¿Cómo hago para que mis clientes no me comparen con otro proveedor? Porque mi atención, mi servicio es mejor, no es solo megas. ¿Cómo hago, Art? Tienes que hacer que tu servicio salga de la zona de comparación. Que tu servicio tenga algo único y que venga acá, que no se pueda comparar. Pero de verdad, algo que sea único, que no se pueda comparar. Cuanto más cosas, mejor, ¿no? Pero, ah, no, nosotros, si tienes un problema con tu Netflix en la tele, nosotros enviamos un técnico para configurar. Ah, nadie hace eso. Opa, entonces, es algo que yo puedo hacer para salir de la zona de comparación. Cosa que tus mismos clientes digan. No, el servicio de José no tiene nada que ver con el otro. Es 10 megas, pero él me viene, me configura la tele, me cambia la contracción del Wi-Fi. Cuando yo hago pruebas, a veces me llega 20, 30, 40, y yo compro 10. Cuando eso, después eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso. No, no hay comparación. Cuando las personas dicen eso, que no hay comparación, es porque un servicio es muy diferente de lo otro. No es un detallecito que va a ser eso. Ah, porque el soporte es mejor. Ese es un detalle. Pero para que una persona diga, no hay comparación, tiene que ser muy diferente. Gracias. 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 Gracias.